Saludos America y España. Bienvenidos al resumen de la segunda etapa del Giro 2021. Filippo Ganna cambia la camiseta arcoiris por la maglia rosa luego de vencer ayer contundentemente en la crono inicial de Turin. Entre el grupo de favoritos no se sacaron diferencias notables y parten todos con las mismas expectativas el día de hoy. 179,5 kilómetros de carretera llana compartida en Stupigini y llegada en Novara, son los pactados a recorrer en esta segunda fracción. Un premio de cuarta categoría pasada a la mitad de carrera sería la única dificultad de montaña a lo largo del trazado. Puerto que entrega puntos que dejarían definido al primer portador de la maglia surra. La primera fuga del giro se conformó una vez pasados los primeros kilómetros. En ella se involucraron tres corredores italianos de los equipos procontinentales invitados. Vincenzo Albanese de Leolo Cometa, Humberto Marengo del Bardiani Faisane y Filippo Tagliani del Androni Giocattoli. Fueron los encargados de mostrar los colores de sus equipos a las cámaras. El lote rueda con total tranquilidad y eso permite que los fugados alcancen una diferencia superior a los tres minutos. El mejor ubicado entre los escapados es Albanese quien el día de ayer quedó a 54 segundos en la general, por tanto en carretera se ponía como líder virtual del giro. A 84 de meta el trio de punta comienza a preparar el sprint en el puerto de montaña de Montiquiaro, un premio de 1,7 kilómetros al 5,6 por ciento. Empiezan las vigilancias entre ellos y Albanese toma ventaja sobre sus compañeros de fuga quedándose con los tres puntos que lo pone en la frente de la clasificación de montaña. Un poco más adelante el mismo Albanese se pincha y mientras el auxilio mecánico se tarda en solucionar el problema, el hombre de Leolo debe resignar sus opciones y dejar la fuga por el día de hoy. Avanzan los kilómetros y los dos ahora punteros se llevan los máximos honores en uno de los sprints intermedios. Los puestos restantes los disputan entre los ciclistas del pelotón y sucede una curiosa situación entre Sagan, Gaviria, Pascualon y Viviani, quienes confundieron la línea del sprint y embalaron algunos metros antes. Pasado el sprint y a 40 de meta llega la neutralización de la fuga y un nuevo embalaje está a la vista. Esta vez no ofrece puntos para la clasificación sino segundos de bonificación en la general. Ineus con Filippo Ganna se lleva 3 segundos que aseguran el liderato del italiano sin importar lo que suceda en línea de meta, mientras Renko e Beneppol entra en la disputa quedándose con 2 segundos de bonificación. Se aproxima el cierre y aumenta la velocidad en el pelotón. Empiezan los hombres del jumbo, Cofidis y el loto a trabajar en la punta. Se va haciendo más angosta la carretera y la pelea por ponerse adelante es evidente. Los últimos metros presentan una serie de curvas y contracurvas que dificultan el accionar de los trenes. A la salida de la última de ellos la ventaja la toman Merlia y Viviani. Gaviria pierde la rueda de sus lanzadores y más adelante se ve bloqueado por uno de ellos. Mientras que Tim Merlia con mucha autoridad y suficiencia toma diferencia sobre Jaco Monizolo y pasa a la línea de meta con más de una bicicleta de ventaja. Elia Viviani cruza tercero y tras él lo hacen Grunewägen y Peter Sagan. La general sigue dominada por el italiano Filippo Ganna de lineos grenadiers. Le siguen Eduardo Afini y su compatriota a 13 segundos, el noruego Tobias Foss a 16, luego tres hombres del de Koenig, Renko Ebenépol a 20 segundos, mismo tiempo de Joao Almeida y Remy Cabaña a 21. En el séptimo lugar está Jos Van Emden del team Jumbo Visma a 21 segundos, octavo Max Weikert del Kubeka Asos a 22, Matias Brandl del Israel Startup Nation a 25 y cerrando el top 10 Jani Moscon de lineos grenadiers a 26 segundos. El mejor de los latinoamericanos es Daniel Felipe Martínez de lineos grenadiers a 39 segundos. Luego está Egan Bernan en el puesto 40 a 42 segundos, Fernando Gaviria a 44, Harold Tejada también a 44 segundos. El argentino Maxi Richese está a 47 segundos mismo tiempo de Juan Sebastián Molano en el puesto 67. Más adelante Jonathan Narváez en el puesto 81 a 53 y Jonathan Caicedo en el puesto 97 a 56 segundos. Aquí hicimos también una clasificación diferente entre los hombres que se van a jugar a la general. Renko Ebenépol aparece en el cuarto puesto de la general a 20 segundos lo mismo que Joao Almeida. Domenico Pozovivo en el puesto 21 a 34. Y luego viene una seguidilla de candidatos con el mismo tiempo que son Hugh Carthy, Peyo Bilbao y Simon Yates a 41 segundos. Egan Bernal se cuenta a 42 segundos en el puesto 40. Vincenzo Nivali en el puesto 50 a 44 segundos también. Y más adelante podemos encontrar a Mikel Landa perdiendo 52 segundos y Romain Bardet perdiendo 55 con el líder. Mañana tercera etapa de este giro 2021 con 191 kilómetros llanos entre Biela y Canale. Transmisión de TV para Latinoamérica por ESPN desde las 5 horas de Colombia, México y Ecuador, 7 de Argentina, Uruguay y Chile.